¡Hola personas! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy bien, espero que estén increíblemente bien, como lo prometido es deuda y además que a mí me encanta hacer este tipo de videos, volvemos a reaccionar a las hinchadas de todo el mundo, en especial de Latinoamérica porque es que es hermoso, las hinchadas son hermosas, me encanta hacer estos videos, de verdad. Realmente el primer video fue el video reaccionando a la hinchada de cerro que ¡wow! Si no lo han visto están apareciendo por acá arriba y abajito en la descripción también les dejo el link para que vayan y lo vean porque bueno, fue increíble, me encantó reaccionar a la hinchada de cerro porteño y tranquilos que va a haber segunda parte. Y les explico rápidamente cómo va a ser esta metodología de esta nueva serie de reaccionando a hinchadas, creo que le voy a poner un mejor nombre, pero por ahora la vamos a llamar así, que a la derecha ven unas banderas y un mundito al final, del 1 al 12, el número que escoja Siri, aleatoriamente vamos a reaccionar a una hinchada de ese país, el último va a ser de Europa, vamos a reaccionar a un, bueno, realmente no de Europa, de cualquier otro lado del mundo que no sea Latinoamérica. Así que, bueno, arranquemos de una vez con esto. Oye Siri, ¿y mi número aleatoria entre 1 y 12? Un número al azar entre 1 y 12 es 1. ¡Argentina! Bueno, Dios mío, a las hinchadas de este país todos sabemos que son una locura, así que nada, nos vamos para Argentina, disfruten el video. Y bueno, Argentina, de verdad que tenía muchísima, pero muchísima ilusión de arrancar con hinchadas argentinas, reaccionar a hinchadas argentinas, y de verdad que podría haber arrancado con cualquiera, de verdad, hasta de segunda división, de tercera división, de cuarta división. Pero bueno, como saben, a mí me gusta hacer una hinchada por video, porque tienen muchísimas cosas por mostrar, y si uno muchas en un video, como que me quedaría mucho material por no mostrar. Y bueno, arrancamos con Rosario Central, la pasión canalla, de verdad que no fue así por alguna razón en específico que escogía Rosario, simplemente lo que hace Ana un día casual, donde no tiene mucho que hacer, se mete a YouTube y ve salidas de equipos, salidas de las hinchadas, cantos de hinchadas. Y me encontré este video y lo empecé a ver y dije, momentico, vamos a pausarlo, no lo voy a ver, y vamos a reaccionar a este video cuando estemos reaccionando hinchadas. Así que vamos a empezar con Rosario Central, además que me han dicho que el clásico, bueno, no me han dicho, realmente he leído que el clásico de Rosario paraliza la ciudad completa. Es una locura, yo sé que la mayoría, casi todos los clásicos allá en Argentina son una locura, pero eso es lo bonito, porque vamos a reaccionar a todos, y ya ustedes juzgarán en los comentarios para ustedes cuál es la mejor hinchada. Para mí es casi imposible decidir, pero ahora sí, no me alargo más, arranquemos ya con la reacción, y bueno, ya lo había dicho antes, pero disfrutaré el video. Bueno, este era un partido de Rosario en la B, si no estoy mal, fue el primer partido de Rosario en la B, y por favor vean ese estadio. Yo sé que, digamos, los argentinos me pueden decir si es muy normal que se vea esto en la B, o sea, igual vamos a seguir apoyando, bueno, aquí en Colombia... No, 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 no pasa, esto no pasa, es una locura, es un estadio repleto, es increíble ese estadio. O sea, que ven sentir los jugadores que están en la B y se te llena todo el estadio, no, yo digo, tenemos que subir o subir, no hay nada más que hacer. Bueno, la fiesta increíble, increíble. Bueno, es un partido normal, o sea, no se está jugando nada así, súper importante, contra Godoy Cruz, y bueno, vean esta locura. ¡Qué fiesta! Yo no me imagino estar allá, en ese estadio, o sea, te ven retumbar los oídos, es una locura. Es hermoso, es hermoso. Es muy bonito, de verdad, es hermoso. ¿Vean eso? ¡Oh, increíble! No se ve nada, ya solo se ve amarillo el estadio. Bueno, por lo menos la popular. ¡Vean esto, por favor, es hermoso! ¿Es un clásico contra Nures? Y bueno, el estadio está completamente lleno. Empieza a bajar la bandera, que estábamos viendo al principio, que cubre prácticamente todo el estadio. Una locura. Hermosísima, y es que es hermosa, o sea... Hermosísima, y es que es hermosa, o sea... Es hermoso. Se ve increíble. Qué locura. Tengo que admitir que me gusta más cuando ponen banderas y cuando hacen mosaicos, que así la pirotecnia. Hashtag medioambiente. Hashtag medioambiente. Pero... Se ve hermoso, el estadio se ve demasiado colorido. Se ve hermoso, hermoso. Ya me callo. Es que es todo el estadio y es una bandera muy bonita, o sea... Mi aplauso para los que organizaron esta salida, para los que organizaron el hacer esta bandera. De verdad, les quedó hermosísima. Es muy bonita. Increíble. Este es otro clásico del 2019, el año pasado. Súper reciente. Y vean como igual. Siempre están llenando, siempre llenan. Lo amo. Como dice el camarógrafo, impresionante. Qué hermoso, parce. No, estoy súper erizada, me encanta ver esto, ¿verdad? Y otra vez la bandera que ya hemos visto, pero... Ay, parce, mira lo que están sabiendo Además que casi nunca repiten las banderas Todas las que he visto han sido diferentes Excepto obviamente la grande Pero que esa no la reemplacen nunca porque es hermosa No, increíble Es hermoso Es hermoso Contra Racing dice que después de ganar el quinto clásico Contra Racing Vamos a ver Es el número uno de este video Tiene que ser una locura No sé cómo lo va a superar después de todos los que hemos visto Pero vamos a ver El padre del fútbol argentino Bueno, 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 bueno Esto es lo que gastamos nosotros aquí en diciembre En fuegos artificiales Uff, no te lo puedo creer No, 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 bueno, 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 basta Uau 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 ¡Wow, boss! ¡Wow! Increíble, increíble. Aquí, ¿esto que quería escuchar? Por favor, es increíble. Increíble. No ten sentimientos. Me fui al descenso, no rompí el carnet. Cracks. Y la salida, que ya la hemos visto, pero igual repetirla no me molesta. Y bueno, ya sacan los extintores. ¡Increíble! Es hermoso. Y bueno, parceros, vengo para decirte que si te gustó el video no olvides dejar un buen like y suscribirte a ser parte de este hermosísimo, hermosísimo canal. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chau! Chau. 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 Chau.